¡Suscríbete! ¡Oh, ángel rebelde! ¡Vuelve a tu camino! ¡Baja de esa nube! ¡Porque yo soy tu destino! Olvídalo tonto Porque no fue una traición Solo fue un juguete De la vanida Otra me engañó Con su majestad Si tú me perdonas también yo, ángel rebelde, corazón herido, andas por el mundo como pájaro sin nido. Ángel rebelde, ángel salvaje, deja tu recuerdo para empezar un nuevo viaje. Ángel rebelde, yo tierra y tu cielo, eres la ternura y yo soy el consuelo. Bueno. Raúl, Raúl, está pasando algo terrible. ¿Qué ocurre, doña Enriqueta? Pero por Dios, ¿quién está gritando así? Dígame. ¡Es Cristal! De pronto le dieron unos dolores tan terribles. Está sangrando. Al parecer se me presentó el parto antes de tiempo. No, no, es que eso no puede ser. Sería demasiado prematuro. ¿Dónde está Cristal? Póngamela al teléfono, por favor. ¡No! ¡No puede moverse! Estamos en el departamento. Ya pedí una ambulancia y ya vienen en camino. ¡Ah, Raúl! Necesito saber a qué hospital la van a trasladar. Que hagan lo que sea, pero... Pero Cristal no puede perder a nuestro hijo. ¡No lo puede perder! Yo quiero que mi hijo nazca. Lleva a Natacha a mi habitación. Es la que le pertenecía a mi mamá. Esa tiene balcón. ¡Ahí está la convicta prófuga asesina de Natacha! Pero, ¿qué hace acá en esta casa si ella está siendo buscada por la policía? Pero, ¿qué hace acá? Mientras, yo voy a buscar a Liceda al cuarto de Chaito, ¿sí? Sí, vamos, vamos. Así que esa delincuente peligrosa se atrevió a pisar esta casa. Pues, se lo tendré que contar a mi señora Cristal y a la bruja mayor de doña Enriqueta, para que ellas mismas se encarguen de denunciarla. Las bolsas las vas a tener que llevar tú todas, porque yo me acabo de arreglar las suyas y no me las voy a estropear. Mire, mire, están metiendo a una mujer en una ambulancia. ¡Ay, abuela! ¡Ay, abuela! ¡Ay, abuela! ¡Ay, abuela! ¡Ay, abuela! Una mujer caustica de unos 25 años de edad, 5 meses de embarazo, presenta desangramiento leve, fuertes dolores, depósito en suero y 50 miligramos de parental. Va a necesitar transfusión y es RHO positivo. Nuevo en Jemílio. ¡Ajá! 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 Esas mujeres las he visto entrar y salir varias veces del edificio. Tanto la doña como la joven viven aquí. ¿Qué le había pasado a esa señora? Se ve que gritaba con mucho dolor. Pobrecita. Ay, no lo sé ni me importa. Bastantes problemas tengo con mi perra vida para estarme ocupando también de los rollos de los otros. ¡Camina, que tenemos que ir para super! ¡Estoy loca por salir al campo para tratar de encontrarme con Raúl! ¡Ten cuidado! ¡El señor José Armando salió a cabalgar! ¡Y si te descubre junto a ese hombre, se vuelve a enredar a los golpes con él, hija! Ay, tiene razón. Ay, pero me muero por verlo, por repetirle que lo amo. Yo te entiendo, Ángela. Pero mientras las cosas estén tan tensas entre tú y el señor, deberías tener cuidado. Hay una gran rivalidad entre esos dos hombres. Sería desastroso que se volvieran a pelear. Ay, lo sé, Tomasita. Estoy de acuerdo con usted, nana. Pero la verdad es que me muero por mirar a Raúl a los ojos y... y decirle que la semana que estuve en Puerto Rico lo único que hice fue pensar y pensar y pensar en él. Bueno, pero ¿en dónde se habrá metido José Armando? Pero por lo que veo, Raúl tampoco está en la casa, no veo su caballo. Qué raro, porque él me dijo que venía para acá ver a la intrusa y se veía desesperado por estar con ella. ¿Aló? Me comunica con Patricia, por favor. ¿Quién le habla? Fabiana Quiñones, la hija de Chela. La señora Patricia no está aquí. Ella está de viaje. Yo soy la sirvienta. Si tú eres la sirviente, yo soy Camerón Díaz. No me creas tan estúpida. Tú no eres ninguna sirvienta. Tú eres la propia Patricia y ya me cansé de tu juego. O me das el dinero que le debes a mi mami o... ¡No me amenaces! Si no quieres que te amenace, entonces danos todo lo que nos debes o te va a pesar. Porque vamos a contarlo todo. Oiga, nanita, ¿le entregó a Raúl la carta que le envíe desde San Juan? ¿De qué carta hablas? Yo no recibí nada. Y es raro, porque yo recibo el correo a diario. ¿Cómo que no recibió nada, nana? ¡Yo le mandé una carta! O a menos que Agustina no haya enviado la carta. Tomasita, ¿qué habrá pasado? ¿Se perdería? Está muy raro esto. ¡Ay, no puedo más! ¡No puedo más! ¡Póngame un germante! ¿Qué? Tiene contracciones de parto y solo tiene algo más de sincronizar. ¡Cristal! ¡Doctor, ayúdame! ¡Ayúdame! No permitas que mi hijo se muera. Me pongo tus manos, por favor. Olvídate del pasado. ¡Salva a mi hijo! ¡Yo no puedo! ¡Sálvalo! ¡Cristal! Tranquilízate, por favor. Mira, ante todo, yo soy médico y por nada del mundo voy a dejar que pierdas a tu bebé. ¿Qué le han puesto? Los paramédicos inyectaron 50 miligramos de parental, pero sigue sangrando, doctor. Bueno, por favor, 50 miligramos más de filoquinona y prepárenla para la transfusión. ¡Dos de sedes bupeneques para el dolor, por favor! ¡Yo no quiero perder a mi hijo! ¡Yo no puedo perder a mi hijo! ¡No quiero! ¡Cristal, Crisal, tranquilízate, por favor! Tranquilízate, que todo va a salir bien. ¡Ay! Está bien. Hoy mismo le daré el dinero. Por tu bien. Espero que no me estés vacilando. Yo no. Yo no te estoy engañando. Dame tu dirección. ¿Sí? 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 ¡Sí, sí! ¡Yo sé dónde queda! Está bien. Ahí estaré en un rato. Estoy en las manos de esas dos malditas chantrajistas. Pero no puedo hacer nada. Porque si José Armando se entera que yo tuve una hija a los 15 años y que la regalé, me despreciaría y jamás se casaría conmigo. Piensa, Patricia, piensa. Necesito dinero. dinero para cerrarle la boca a esas desgraciadas. Ya sé. Ya sé dónde conseguir lo que necesito. Yo sabía muy bien que mi difunta prima tenía excelentes joyas. Y que tengo todo el dinero que necesito para pagarle a esas malditas mujeres. O pensándolo bien. No, no. No las voy a empeñar. Se las entregaré a esas chantajistas. Las joyas siempre impresionan un poco más que los billetes. Y sobre todo a esas mugrosas. Aló. José Armando Santibáñez. Sí. Soy Enriqueta Covarrubias. ¿Usted sigue en Puerto Rico? Su celular sirve allá. Estoy de regreso en mi hacienda con Ángela. Lamento oír eso. Ha regresado en el peor momento. Precisamente lo estaba llamando para pedirle que no regresara todavía. ¿Pero por qué? ¿Pasó algo? Sí. Algo terrible. Al parecer a mi nieta se le adelantó el parto. Es prematuro. Y si Cristal pierde al hijo que está esperando, Raúl ya no se sentirá atado a ella y va a buscar a Lucía. ¿Y Raúl está al tanto de lo que le pasó a su esposa? Sí. Acabo de hablar con él y ya viene en camino. Quizás eso nos sirva de mucho. No comprendo. ¿De qué me habla? ¿Cómo va a ser bueno que Cristal esté a punto de perder a su hijo? No, no, explíqueme. Créame que no me alegra que Cristal está a punto de perder a su bebé. Es más, no quiero que eso pase. Pero yo me entiendo. Sé muy bien cómo jugar mis cartas de ahora en la violencia. Ay, sí, sí, sí. Quería que estuviéramos aquí un rato porque el día está muy, muy, muy bello. Pero tiene Nachito y yo, no hemos acabado todavía las tareas y tú dijiste que... Ay, no importa lo que dije, después la terminan. Bueno. Vamos a aprovechar este día tan lindo, no sé, haciendo, por ejemplo... ¿Nos bañamos en el alberco un ratico? Sí, sí, sí. No, 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 no. Porque es que tengo que arreglar. Jugar, jugar, jugar. Jugar. Mira qué bella está Melissa. Mira cuándo ha crecido, mira, está preciosa. Es casi una mujercita. Sí, está grande y bella. ¿Puedo soportar esto, Camilo? Yo quiero estar cerca de mi hija, me muero por abrazarla y por besarla. Lo sé, mi amor, lo sé. Es muy duro para ti, pero ahora lo primero es tu seguridad. Lamentablemente en este momento no puedes acercarte a ella sin poner en peligro tu libertad. Muy pronto podrás. Voy a llamar inmediatamente a mi señora Cristal para decirle que su hermana, la asesina prófuga, está en esta casa. Qué mala suerte, no hay nadie en el departamento de mi señora Cristal. Tomasa, no puedo más. Discúlpenme que no le haga caso, ¿eh? Mira, yo tengo que salir a los campos a buscar a Raúl. No me importa si José hermano se entera. Ángela, evítate problemas. Ya tendrás oportunidad de ver a ese hombre. No puedo, nana. Si Raúl no recibió mi carta, debe estar pensando lo peor de mí. ¿No se da cuenta? Yo antes de irme le confesé que lo amaba. Y después agarro y me voy de viaje con otro hombre como si fuera una perdida. Debe estar pensando cosas horribles de mí y eso no lo soporto, nana. Tomasa, ¿nos dejas solos, por favor? ¿Cómo no, señor? Estaba por salir a dar un paseo por los campos. No tengo ningún inconveniente. Pero antes de irte, quiero que escuches algo que acabo de saber. ¿Dime? Bien. A la esposa de Raúl se le presentó el parto prematuramente y está en el hospital. Y Raúl, apenas lo supo, corrió a su lado. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo supiste? Ángela, no importa cómo me enteré. Lo que debe importarte es que si Raúl corrió al lado de su esposa, apenas se enteró de lo que estaba pasando, es porque evidentemente la ama. A él le angustia saber que el hijo que ella le iba a dar, quizás no nazca. Ángela, convéncete. No son mis celos ni mi miedo a perderte. Él no te ama. Acepta que su amor es de su esposa. A ti solamente te quiere como un pasatiempo. José Armando tiene razón. Yo no significo nada para Raúl. Ángela, no disimules. Estás llorando porque al fin comprendiste que Raúl a quien realmente ama es a su mujer y al hijo que ella espera. Puede que sea así, pero eso no evita que yo lo ame. Me enamoré de Raúl y me enamoré con todas mis fuerzas y descubrí que él no me quiere. Que solamente juró amarme para... Para conseguir que te la entregaras para eso. Basta, ¿quieres? Por favor, no me digas esas cosas. Solamente estás vengando porque... porque no te amo y estás gozando con mi dolor. No, no es cierto, Ángela. Yo no estoy gozando con tu dolor. Lo reconozco. Me alegra que te hayas enterado de la verdad. Entiéndelo. Tú no puedes sufrir por un tipo que no te ama. Ángela, venga. Comprende. Entiende que el único hombre que te quiere de verdad con todo su corazón soy yo. Solamente yo. No puedo con el dolor que siento. Te entiendo. Pero más bien deberías sentirte contenta. Contenta de haber visto a tu hija tan bonita y tan grande. Tienes razón. Ahora es muy doloroso verla desde lejos y no poder besarla y abrazarla. Todo esto es tan injusto y tan doloroso. Yo nunca pensé que me fuera a ver envuelta en una situación tan cruel como esta. Doña Enriqueta, ¿cómo está Cristal? Me viene corriendo. No lo sé. La tienen en urgencias. Tengo miedo de que Cristal pierda al niño. Si eso pasa, Raúl la va a abandonar inmediatamente. Sería desastroso que la inseminación artificial terminara siendo un fracaso. ¿Qué fue lo que dijiste? ¿De qué inseminación artificial estás hablando? Bueno, sí, creo que ya es hora que usted lo sepa. Raúl nunca embarazó a Cristal. Todo fue un plan urdido por mí. Cristal se embarazó quirúrgicamente. Ese hijo no es de Raúl. Había que tomar una decisión inmediatamente para evitar lo que usted teme ahora, que Raúl la dejara. No, no. No, no. Eso no puede ser. Esa es la verdad, Doña Enriqueta. Ese hijo se lo inseminaron en una clínica. Y el verdadero padre es un donante anónimo de esperma. Doña Enriqueta. ¿Pero dónde se habrá metido la asesina de Natacha? ¿Dónde está esa mujer que la tengo que volver a ver yo? Bueno, 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 bueno. Ahora sí. Ahora sí van y terminan con la tarea. Bueno. Bueno, pues, vamos, 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 vamos. ¿Y a ti no se te ocurre ir con el chisme? Ir a decirles a mi mamá o a Cristal que la niña estuvo aquí. ¿Y tampoco les puedo decir que en esta casa estuvo la prófuga de Natacha? ¿De qué hablas? Yo la vi aquí y también... Mira, cállate la boca. Cállate y no vuelvas a repetir algo así. Tienes que estar completamente loca porque aquí nunca ha estado Natacha. Así que si vuelves a repetir un idiota tan grande como esa, te lo juro, te lo juro, que te voto de aquí sin contemplaciones. Así que vete inmediatamente para la cocina. ¿Es esta la casa de la señora Chela Quiñones? Sí, pero ella salió. Usted debe ser Patricia. Pase adelante, por favor. Encantadísima. Yo soy Fabiana Quiñones, la hija de mi mami Chelita. La ni... la... mi hija. La niña que le regalé a Chela está acá. Naranjas. Tu hija la coja. Salió con mi mamá. Perfecto. Entonces apurémonos porque quiero irme antes que la muchachita regrese. Primero, no es una niña, una mujer de 17 años. Y segundo, si llega a verte, ¿qué importa? Laurita no tiene por qué saber que eres la desnaturalizada que la regaló recién nacida. Oh, ellas tan bellas. ¿Son de verdad? Claro que son de verdad. No seas estúpida. No te voy a traer baratijas. ¿Cómo está Cristal? ¿Cuál es su estado? Está muy mal. Está en urgencias. Dígame la verdad. ¿Perdió a nuestro hijo? Dígame la verdad, por favor. No lo sé. Desde que llegamos, está en la sala de urgencias. Habrá escuchado que el embarazo de Cristal fue por inseminación artificial y no dijo nada. No. Si hubiese escuchado algo, habría explotado aquí mismo. ¿Cómo está Cristal? Pudimos detener la hemorragia y le dimos un sedante. Pero ese estado es delicado. Bastante delicado. ¿Perdió el bebé? Ay, mujercita No me digas que no puedes diferenciar Entre unas baratijas y joyas de verdad Bueno, me parecen auténticas Pero no confío en ti Se las voy a llevar a un joyero Para que me confirme que sí son auténticas No seas estúpida Ya te dije que son verdaderas Mira, pelos teñidos ¡Párame los insultos ahí! Yo no tengo más nada que hacer aquí Así que mejor me voy ¿Y por qué no esperas un ratito Y le das tiempo a mi mami y a la coja A que regresen del supermercado Y así conoces a tu hija Yo no quiero conocer a nadie Y ya cumplí con mi parte Así que te agradezco Que ni tú ni la maldita tu madre Me vuelvan a llamar, más nunca Ay, eso sí que va a estar difícil ¿Qué me quieres decir con eso, idiota? Ya te pagué Quiero decir Que no te va a ser nada fácil Deshacerte de mí ni de mi mami Por muy auténticas que sean No serán suficiente Contéstame, Claudio ¿Ya perdió el bebé? No, Raúl No lo ha perdido Y estamos haciendo todo lo humanamente posible Por salvarlo Pero el peligro sigue latente Por favor Sálvale la vida a mi hijo No permitas que lo pierda Realmente Eso es lo que quieres Sí Aunque no amo a Cristal Sí amo a mi hijo con todas las fuerzas Aún antes de nacer Por favor, sálvalo, Claudio No tengo angustias, Raúl Mira, voy a hacer todo lo que está en mis manos Por salvar a tu hijo Ay, mi reina Ya está No llores más No ha dejado de llorar Desde que vi a Lisset No hay manera de que se consuele No, amor Yo entiendo tu dolor Y tu tristeza Debe ser muy doloroso Para ti No poder besar Ni abrazar a tu hija Pero por lo menos pudiste verla Y ver que está bien Que está sanita Ay, mi reina Ya está Deja de llorar Que no me gusta verte así Sí, sí Ya sé que los dos tienen razón Discúlpeme, por favor Yo le doy gracias a Dios Por haberla visto Por saber que está bien Pero yo habría dado mi vida Por poder besarla y abrazarla No sé La merienda ya está lista Bajen a comer Que ya van a servir Qué bueno, Betania Porque a Lisset y yo Tenimos mucha hambre Vamos, Lisset, a comer Vení para acá ¿Le haces cuánto Que no ves a tu mamá Vos la asesina? Desde hace mucho tiempo Ah, sí? Y venía acá ¿Qué dirías Si yo te contara Que tu mamá estuvo Hoy en esta casa Seguramente para verte, ¿no? Diría que eres una mentirosa Que no te creo nada No seas majadera, nena No soy ninguna mentirosa Sería enredadora Pero mentirosa ¿No me entendés? Ay, suéltame No te cuento nada Es una nena muy maleducadita Vos Lo que te hace falta Es un buen tirón de pelo Para aprender a respetar A los demás, querida Ay, Dios mío Ay, cuando te pongo Una mano encima Ya vas a ver Lo que te va a pasar Ay, esta es peor Que la madre Ay, Dios mío Ay, no puedo Ángela Ángela, yo no puedo Verte sufrir por alguien Que no te merece No llores más por Raúl Ángela Ángela Olvídalo Me quiero ir a mi recámara Escúchame No debimos volver De nuestro viaje No debí complacerte en eso Yo sabía que ese tipo No te quería Pero cómo hacer Que me entendiera Sin pensar Que era mi celo Lo que hablaban por mí Por favor, déjame Ángela, escúchame Regresemos a San Juan Vámonos hoy mismo ¿Siente mucho dolor? No creo, Raúl Está bastante sedada ¿Y cuándo sabrás Que ya pasó el peligro De perder al niño? Mira, no te puedo Precisar el tiempo Hay que esperar Pasa Perdí a mi bebé No, Cristal No lo has perdido Pero necesitas reposo absoluto Y tienes que colaborar con nosotros Permiso No quiero perder a nuestro hijo No quiero No lo vas a perder No lo vas a perder Prométeme que no te apartarás de mi lado Prométemelo Estoy aquí contigo Y no me voy a ir, Cristal Prométeme que no tiras de mi lado Ni siquiera para ir a trabajar en la hacienda No puedo enfrentar estos zonas Te necesito, Raúl Prométemelo Sí, sí, te lo prometo Pero cálmate Voy a permanecer a tu lado Hasta que pase el peligro No te voy a dejar sola Gracias Gracias, mi amor Gracias por tu apoyo Raúl, no quiero perder a nuestro hijo Yo no lo quiero perder Doña Enriqueta Nadie puede saber Que el hijo que espera a Cristal No es de Raúl Además de nosotros Alguien más sabe la verdad Nadie Solamente la doctora Que hizo la inseminación artificial No duele mucho Que ni tú ni Cristal Hayan confiado en mí Desde un principio Bueno, doña Enriqueta No es que no confiáramos en usted Sino que era algo tan delicado Que mientras menos personas Lo supieran mejor Si Raúl llega a enterarse De esta nueva mentira de Cristal La va a oír Para toda la vida ¿Por qué esa carita de tristeza? Yo te hacía allá en los campos ¿Por qué no has salido? Porque comprendí que Raúl no me quiere, Tomasita Él nunca me quiso ¿Qué pasó, Ángela? Hace unos momentos Estabas completamente segura De su amor ¿En qué te basas Para decir eso ahora? En algo que me dijo José Armando Y fue lo que me hizo Ver claramente la realidad Dios mío No te lleves a mi hijo Por favor, sálvalo Salva a este bebé Raúl nunca me ha querido, Tomasa Él solo buscaba hacerme suya Porque Pues le recordaba A esa mujer que murió A la cual quiso mucho No es que yo dude De algo que te haya dicho El señor José Armando Pero antes de despedirte Del amor de Raúl De tus ilusiones Deberías asegurarte Que de verdad Raúl no te ama Ese muchacho estuvo aquí Tratando de averiguar La dirección del apartamento De Puerto Rico Donde estaban ustedes ¿Y para qué quería la dirección? Para ir a buscarte, Ángela Y eso solamente Lo hace un hombre enamorado No dudo que él haya querido Irme a buscar Pero solamente Para divertirse conmigo, Tomasita Solamente fue para eso No llores, mi niña No Mira, si de verdad Piensas que él no te quiere Entonces trata de olvidarlo No se debe sufrir Por quien no lo merece Vamos, vamos ¿Cómo te sientes? Asustada Con un miedo espantoso De perder al hijo de Raúl Ya puedes terminar Con esa farsa Yo sé que ese niño No es de Raúl Sé que ese niño Que llevas en tu vientre Es producto De una inseminación artificial Adelante ¿Qué decías, nana? Lo que pasa es que Ángela Se encerró en su cuarto Y yo la veo muy triste Está empeñada en decir ¿Qué? Dilo Dí que al fin Ángela se convenció De que Raúl no la quiere Es lo mejor Que le puede pasar Puede ser Pero a mí me da mucho dolor Verla así Pues créeme que a mí no Ese dolor Se le pasará poco a poco Este es el momento Que estaba esperando Para terminar De lograr su amor Y poder casarme con ella Para que eso suceda Ángela tendrá No solo que olvidar a Raúl Sino también Enamorarse de usted Así va a ser Para casarse Necesitará Los papeles de identidad A lo mejor Esos papeles No serán necesarios ¿Qué quiere decir? Nana, quiero decir Que yo sé muy bien Quién es Ángela En verdad Yo conozco Toda la verdad Sobre su pasado Pero usted sabe Quién es Ángela En verdad Sí, Tomasa Yo sé quién es ella Pero Pero ¿Cuándo lo supo? Hace ya algunas semanas Lo descubrí todo De pronto Pero ¿Pero quién es ella? Su verdadero nombre Es Lucía Adelante Raúl Claudio Por Dios Por lo que más quieras Haz lo imposible Por salvar la vida De mi hijo Cuenta con eso Gracias Confía en mí, Raúl Y olvídate De todas las rivalidades Existentes Entre nosotros En el pasado Gracias, Zenón Bueno, ahora que Lucía Pues ya no está con nosotros Que tiene tiempo de muerta Pues no hay motivo Para que sigamos Con esta en amistad ¿Cierto? Raúl Dime ¿Es cierto Lo que me dijo Elena? ¿Qué cosa? Que existe una muchacha Llamada Ángela Que es exactamente Igual a Lucía Sí Es cierto Ángela Es exactamente Igual a Lucía Debiste confiarme Tu secreto Cristal Es imperdonable Que no me dijeras Que ese hijo Que esperas No es de Raúl Abuela ¿Cómo te enteraste? Yo se lo conté ¿Por qué? Era mi secreto Secreto Que debiste Participarme Es inaudito Que confiaras Más en Leonel Que en mí Él no es nada tuyo Doña Enriqueta Comprendemos su enojo Pero no es momento Para reclamos Es verdad Pero me siento Muy dolida Abuela Abuela Perdóname No me des la espalda Ahora que más te necesito Está bien Cálmate No te voy a angustiar más No te voy a fallar ahora Gracias Es muy importante Que Raúl Nunca sepa Que el hijo que espero Es producto De una inseminación artificial Nunca lo sabrá Nunca Sí, Claudio Lucía tiene una doble Esa mujer Llamada Ángela Es exactamente igual a ella Pues te confieso Raúl Que hasta que yo no tenga Esa mujer frente a frente Pues no lo voy a poder querer Tú ya olvidaste a Lucía ¿Verdad? Me imagino que sí Por eso te casaste Con Mariela Raúl Cuando Lucía murió Eso fue un golpe muy duro Para mí Yo no quería seguir viviendo Cuando finalmente Lucía había aceptado Ser mi esposa Murió Pasaron los días Y Mariela apareció en mi vida En esos momentos Se hace sentir muy afectada Por todo lo que le había ocasionado Su separación de Rafael Pues de pronto Eso fue lo que nos unió Nos reencontramos En un momento En que los dos necesitábamos Urgente Un poco de cariño Y un poco de compañía Después Pues después surgió El amor entre nosotros Así que volviendo A tu pregunta Sí Me enamoré de Mariel Pero eso sucedió Solamente después Que Lucía murió Sí Te entiendo Yo también Me enamoré de nuevo Tras la muerte de Lucía Te terminaste enamorando De Cristal Lucía El verdadero nombre De Ángela Es Lucía Sí, Nana Y es madre De dos hijos Unos gemelitos Dios del cielo Por eso Ella siempre soñaba Con esos dos niños Su mente Inconscientemente Le gritaba Que sus hijos La necesitaban ¿Y dónde están Los niños, señor? ¿Quién los tiene? Están con la familia De ella Y eso no es todo El padre De esos niños Es Es Raúl El administrador De la hacienda Y fue de esa manera Que descubrí Toda la verdad, Nana Fue así como supe Todo sobre el pasado De Ángela ¿Pero por qué Cayó, señor José Armando? ¿Por qué no le dijo A la pobrecita Que ya sabía Toda la verdad Sobre ella ¿Y por qué La mantuvo En esta hacienda Y no se la devolvió A los otros? Porque no quería perderla Entiéndeme Yo ya la amaba Con todas las fuerzas De mi ser Si yo le contaba A Ángela A quien era en realidad Se habría empeñado En regresar Con su familia Con sus hijos Era lo lógico Sé que es lo lógico Pero cuando se ama No existe la lógica Entiéndeme Cuando amamos Nos volvemos irracionales Solamente queremos Tener junto a nosotros A la persona amada Sin importarnos nada No me terminé Enamorando de Cristal A quien he empezado Amar es Ángela La doble de Lucía Justo te enamoraste De ella Así es Raúl Y tú estás seguro Que eso es amor O lo que estás buscando Es el recuerdo de Lucía Bueno Al principio era así Pero Pero ya no Terminé enamorándome De verdad Y con todas mis fuerzas De Ángela Mi buena señora Penélope Su último deseo Fue que su esposo Se enamorara de mí Para que Para que él no sufriera Cuando Cuando usted muriera Pero no todo salió Como usted lo planeó Aunque José Armando Sí terminó queriéndome Yo no me pude enamorar de él Y bueno Ahora su marido Sufre por no tenerme Perdóneme señora Perdóneme Por no poder amar a su esposo Porque me enamoré de otro Dios mío Ojalá usted estuviera viva Para Para que me diera un consejo En estos momentos Que me siento tan confundida Y tan mal Al darme cuenta De que el hombre que amo Solamente quería burlarse de mí No, no, no No, no Hay que ver Que tú Te ves bien patética Y ridícula Hablándole a la fotico De mi primita muerta No, no, no Es que eres demasiado curro Sí ¡Ey! ¿Para dónde crees que vas? Por favor déjame Necesito salir Y organizar mis ideas ¡Ay, infrosa! Con doce azúcar Como le gusta Mira, ya son las cinco De la tarde Te ruego que te vayas A mi departamento Para que recibas a Lisset Ella estaba haciendo La tarea en casa De una amiguita Y yo creo que ya está de regreso Sí, claro No se preocupe Tiene la llave Sí, claro Ahorita te la doy Cuida de la niña Yo no puedo apartarme de Cristal No se preocupe Le lo voy a cuidar Por favor Sí, sí, claro Doctor Salazar ¿Cuál es el verdadero estado De mi nieta? La tengo bajo observación Las próximas horas Van a ser determinantes Para saber si Cristal Va o no a tener a su hijo Yo no soy quien Para acusarlo Pero usted ha actuado Muy mal Y está justificando Ese silencio Injusto Y egoísta Está buscando Justificar Su mala acción Al retener aquí Ángela Trata de justificar Sus errores Con el amor Pero cuando se ama No se le hace daño A la persona que queremos Cuando se ama No existe el egoísmo Yo tengo más experiencia De la vida que usted, señor Ya basta No me recrimines Sé que hice muy mal en callar Pero no quiero perder a Ángela Quiero que ella siga siendo mía Ya la muerte me arrebató a Penélope La mujer que tanto amé Entiéndeme No quiero perder ahora Este nuevo amor Que llegó a mi vida La situación está muy complicada, señor Todo está a punto de descubrirse Uno ve que los destinos de Ángela Y el padre de sus hijos Se han vuelto a entrelazar No Raúl ni sospecha que ella es Lucía Él cree que es simplemente una mujer Que por casualidad se parece a ella Pero, señor Además Es muy posible que ellos nunca más se vuelvan a ver Raúl está casado Y su esposa ha sufrido un conato de aborto Él ha tenido que correr junto a ella Ángela piensa que Bueno, mejor dicho Le hice pensar que Raúl solamente la busca para divertirse con ella La pobrecita está sufriendo mucho por eso Escúchame Escúchame Lo importante Es que no la vuelva a ver ¿Sí? Yo la voy a hacer muy feliz Eso te lo juro Señor José Escúchame Escúchame Tú no vas a decir ni una sola palabra de lo que ahora sabes Te prohíbo terminantemente que le cuentes la verdad a Ángela ¿Te quedó claro? Ángel rebelde Tu tierra y tu cielo Ángel rebelde Tu tierra y tu cielo Eres la ternura Y yo soy El consuelo Tú no vas a decir ni una sola palabra de lo que ahora sabes Tú no vas a decir ni una sola palabra de lo que ahora sabes Tú no vas a decir ni una sola palabra de lo que ahora sabes Tú no vas a decir ni una sola palabra de lo que ahora sabes